De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, nos cuesta comenzar con ese momento de decir Amado Señor, gracias, bendiciones Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche En el amor del Señor Ahí en la tormenta, ahí en el problema Ahí en la enfermedad Bendecida Señor Y con una alegría esperanzadora Porque sé que esto Señor va a pasar Porque tú viniste para darme ánimo Para decirme no tengas miedo Yo te acompaño y juntos vamos a salir adelante ¿Sí? Bien Y esta es la fuerza Esta es la raíz que no permite que mi árbol se vaya sacando Esto es lo que no permite que yo vaya cayendo Esto no permite, ¿no es cierto? Que vayamos para abajo Bueno, y hoy día el Señor nos va hablando Y nos va diciendo Que vayamos viendo La parte De cómo vivir De cómo actuar Nos va ayudando Es lo más esencial Nos ayuda en la vida En lo espiritual En la vida cotidiana Porque así es el Señor Nos ama completamente Somos uno solo Alma, cuerpo y espíritu Mucha gente quiere solo preocuparse Del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo Y olvidamos nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu Y al revés hay personas Que solo alimentan La alma, la alma Y no importa lo que le pase al cuerpo No, hermano, hermano, querido Uno Unido Tenemos que alimentar nuestro cuerpo Para no enfermarnos Y tenemos que alimentar nuestra alma También Para no enfermarnos con el pecado Y veamos Que es Lo que nos dice hoy día En Lucas 14 Cuando des una comida O una cena No invites a tus amigos Hermanos O valientes Y vecinos ricos No sea que ellos A tu vez Inviten a ti Y con eso Ya estás pagado Más bien Cuando des un banquete Invita a los pobres A los lisiados Dichoso tú Si no pueden pagarte Recibirás tu recompensa Cuando los justos resucitan Palabra Hoy día Tremenda receta ¿Cómo vivimos? Aunque sea un vasito de agua Voy a invitar a mi vecino Porque siempre me invita Sí Pues da cosas ricas Así que tengo que estar bien con él Vamos a invitar a todas esas personas Que tienen Porque Ya nos vamos a llenar de amistad Y va a ser recíproco Nos invita Nos invita Llevo un vecino nuevo No No lo conocemos No Mira Él no me va a invitar nunca a su casa Así que ¿Para qué lo invito yo a la mía? ¿Y qué me dice el Señor? Eso me dice el mundo Pero ¿Qué me dice el Señor hoy día? Invita a eso A esas personas que no tienen cómo retribuirte Porque nadie lo invita ¿Por qué? Porque somos clasistas Que no Que si tiene o no tiene No, hermano, hermano querido Cuando tú puedas compartir algo Compártelo Y preocupa a ti En la fiesta Cuando han estado De repente ¿Quién está solito? ¿Por qué no lo invito? Esa persona que nunca lo vemos Que nunca sale ¿Por qué no lo invito? A ellos invitar Y lo más lindo Que ellos no van a poder Retribuirte Porque no tienen No pueden ¿Y quién te va a retribuir? El Señor El Señor es el mejor pagador Hermano, hermano querido Así que Eso es lo que tenemos Y eso es lo que nos enseña Hoy día Nuestro amado Señor Que compartamos Con los que más necesitan ¿Para qué? Para que se puedan vivir Y el dichoso Y Él Va a compensarte Totalmente Bueno Y hoy día Nos toca La última De estos Diez pasos Que hemos estado viendo Para tener un buen año Una nueva vida Y Como aquí tú lo decía Toma una posición Sobre las órdenes de Dios Mantén Una posición firme En amar Y obedecer a Dios Entonces tendrás En realidad Un feliz año Mantén Una posición firme En amar Y obedecer a Dios Eso es lo que tenemos Que estar firmes Firmes en obedecer La voluntad del Señor En seguir su camino Y si yo sigo su camino Voy a A Vivir en paz Voy a respetar Voy a ser bondadosa Voy a vivir en la alegría Entonces ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios Es que todos seamos felices Que ayudemos Que nos respetemos No mi voluntad Entonces Es así Si obedecemos a Dios Que hoy día Lo tenemos tan alejado Vamos a ver Como tu vida Y la mía cambia Así que Digámosle Señor Ayúdame Que tu bendición Me lleve Por este camino De la obediencia A tu voluntad Y no a la mía De la obediencia Oh mi Señor Digno no soy Oh mi Señor Digno no soy Si entres en mi casa, más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. 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 Amén.